...inteligente. Vea usted esta extraordinaria investigación con Johan Díaz. Un día después de que le presentamos el video del OVNI expulsor de esferas captado en satélite en municipio de Naucalpan, Estado de México, el pasado 22 de mayo a las 17.15 horas por el caza OVNI Pedro Hernández, llegó a la redacción de los grandes misterios del tercer milenio Alfredo Carrillo, quien ese mismo día checaba la cámara de video Hayocho que acababa de comprar y estando en la azotea de su casa en el cuñá, va de un lado para otro y es cuando regresan a ella cuatro posibles esferas. Aquí una comparación con el video de Pedro Hernández que dura dos minutos con 40 segundos y el de Alfredo dos minutos con cinco segundos. Con la filmación de Hernández el sol le pega de frente a estos objetos y por ellos se ven amarillos rojizos. Recordemos que está atardeciendo y que fue tomado desde la parte norte mientras que Carrillo lo toma a contraluz desde Azcapotzalco. Estos dos lugares están separados en línea recta por cerca de seis a ocho kilómetros. Para el minuto uno con 36 segundos pasa por el lugar un segundo avión. Podemos darnos cuenta como el testigo tiene que bajar la toma para que no le pegue de frente en los rayos solares. Podemos concluir que se trata del mismo objeto en ambos videos por las siguientes comparaciones. Uno, la expulsión masiva de objetos presumiblemente esféricos en ambos videos. Aquí lo sincronizamos, vea usted la similitud. Dos, mientras Pedro utiliza todo el zoom posible de su cámara y se aboca a grabar al más grande, Alfredo abre la toma y podemos ver la dirección que toma las esferas y que mantienen un patrón. Tres, en ambas filmaciones se percibe como este ovni gira en su parte central y nunca pierde su tamaño y forma. Cuatro, es la filmación ovni perfecta, ya que tenemos el nombre de los testigos, Estuvimos en el lugar de los hechos y contamos con los videos que a nivel mundial han causado una gran sensación. Un conjunto habitacional, El Rosario, en Azcapotzalco, Distrito Federal, aseguró que se percató de la presencia de un objeto negro que desprendía algo de cada lado. Parecía un hilo oscuro que se salía del más grande, que parecía, mencionó, estar girando. Carrillo videograbó al ovni minutos antes de que pasara el avión 747 de KLM, que se ve en el video de Hernández, pero por descuido borró los primeros segundos de la filmación y se escucha como se aleja el avión a través del corredor aéreo San Mateo con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la cinta se percibe en el cielo al objeto aparentemente cilíndrico, en este caso de color negro que expulsa decenas de esferas oscuras que salen a gran velocidad y que no pierden la formación en ambos lados. Observemos. Minutos después, paran de salir, pero en ningún momento el objeto inicial pierde su tamaño o forma, sin encambio, las esferas expulsadas no pierden la formación, es decir, siguen un patrón lineal, las del lado derecho que suben y se pierden entre las nubes. Y en segundo, los objetos del lado izquierdo se van hacia abajo, posiblemente hacia las casas. Veamos. Aquí llama la atención cómo Alfredo busca, segundos después, a estos objetos que iban formados. La cámara se desafoca, ya que estaba en automático, pero se logra ver en la parte inferior izquierda cómo hacen una curva las aparentes esferas y después salen de cuadro. En ese momento, Carrillo se limita a videograbar al objeto más grande. Vea usted la nubosidad que prevalecía ese día. Aparentemente, el objeto mayor nunca se movió de su lugar, sino hasta el segundo 42 de esta misma grabación. Ya para el segundo 48 comienza a dar tumbos, pierde la posición que mantenía, va de un lado para otro y es cuando regresan a ella cuatro posibles esferas. Aquí, una comparación con el video de Pedro Hernández que dura dos minutos. Ahora vamos a ver las mismas imágenes, Pedro, pero en cámara lenta. Mira, ahí podemos ver algo que tú no viste en primera instancia. Exactamente. Decenas de esferas que van saliendo en ambas direcciones. No hay duda, aquí, esto es extraordinario, Pedro. Yo, lo suponíamos, suponíamos que esas esferas viajaban en el interior de las nadas, pero nunca lo habíamos visto así. Y luego, pues, el objeto, cómo da de vueltas. Luego, estas, cómo llegan a darle, mira, aquí en cámara lenta las vemos. Caramba, hombre. Una de ellas, vea usted, le da la vuelta completa y se va, ¿no? Evidentemente que es un movimiento inteligente, ¿no? Claro que no hay duda, esto ya es un comportamiento más allá, ¿no? De todo lo que hemos visto de esferas, ¿no? Tú has grabado muchos videos, pero ¿es este el que más te gusta? Pues, realmente sí, ¿no? Porque ya cuando al revisarlo noto que salen esas cantidades de esferas, no, no, la verdad, ya es otra cuestión, ¿no? Ya dices, ah, caray, esto sí, me dejó también así como a ti, impactado, ¿no? Mira, lo más extraordinario para mí, bueno, tuviste suerte al grabar el video, pero donde no hubo suerte, es que tú lo ves, te bajas del camión, lo sigues, lo tomas, mira nada más, mira qué imágenes, caramba, y es en ambas direcciones, entonces nadie puede decir que es un racimo de globos que se va deshaciendo, salen en ambas direcciones, salen con velocidad, salen con línea, y luego, este, pues las que llegan a darle vueltas, no, realmente yo hago un reconocimiento aquí público a tu dedicación, lo has hecho por muchos años. Un satélite en municipio de Naucalpan, Estado de México, el pasado 22 de mayo a las 17.15 horas, por el casa OVNI Pedro Hernández, llegó a la redacción de los grandes misterios del tercer milenio, Alfredo Carrillo, quien ese mismo día checaba la cámara de video Hayocho, que acababa de comprar, y estando en la azotea de su casa en el conjunto habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, Distrito Federal, aseguró que se percató de la presencia de un objeto negro que desprendía algo de cada lado, parecía un hilo oscuro que se salía del más grande, que parecía, mencionó, estar girando. Carrillo videograbó al OVNI minutos antes de que pasara el avión 747 de KLM, que se ve en el video de Hernández, pero por descuido borró los primeros segundos de la filmación, y se escucha cómo se aleja el avión a través del corredor aéreo San Mateo, con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la cinta se percibe en el cielo al objeto aparentemente cilíndrico, en este caso de color negro que expulsa decenas de esferas oscuras, que salen a gran velocidad y que no pierden la formación en ambos lados. Observemos. Minutos después, paran de salir, pero en ningún momento el objeto inicial pierde su tamaño o forma, sin cambio, las esferas expulsadas no pierden la formación, es decir, siguen un patrón lineal, las del lado derecho que suben y se pierden entre las nubes. Y en segundo, los objetos del lado izquierdo se van hacia abajo, posiblemente hacia las casas. Veamos. Aquí llama la atención cómo Alfredo busca, segundos después, a estos objetos que iban formados. La cámara se desafoca, ya que estaba en automático, pero se logra ver en la parte inferior izquierda cómo hacen una curva las aparentes esferas y después salen de cuadro. En ese momento Carrillo se limita a videograbar al objeto más grande. Vea usted la nubosidad que prevalecía ese día. Aparentemente, el objeto mayor nunca se movió de su lugar, sino hasta el segundo cuarenta y dos de esta misma grabación. Ya para el segundo cuarenta y ocho comienza a dar... Es que hay me ir. Bueno, nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio. Gracias. 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 Gracias.